En la música culta, el término se refiere solamente a la flauta travesera que originalmente se construía de madera y hoy se hace de metal, y a la flauta de pico en diferentes tamaños. Esta última se realiza casi exclusivamente en música barroca, mientras que la flauta travesera se toca en orquesta moderna, pudiendo tener diferentes tamaños, así tenemos la aguda e incisiva flauta piccolo, y la flauta travesera de tamaño normal, además de la flauta contra alto y la flauta bajo, que también se utiliza de vez en cuando. Se toca como su nombre lo indica, de forma transversal, y el aire pasa a través de unas aberturas sencillas, los instrumentos antiguos eran de madera, el instrumento moderno se construye de metal. Ahora en Xochipilli, te invitamos a conocer a Jordán Magía, flautista eclixquense. La flauta para mí significa elegancia, significa un sonido bello, que seduzca a la gente. Lo que me gustó mucho de mi flauta es cómo está constituida por las llaves, aparte de sus sonidos graves y agudos, son los que me llamaron mucho la atención de la flauta. La flauta dulce se sostiene en posición vertical, con la mano derecha más cerca de la embocadura. Una técnica correcta implica atender la emisión del sonido, su articulación y la digitación que permite generar las distintas notas. Para llegar a ser un buen músico, debes sentirlo en el corazón, en el alma, transmitirlo y que el público sienta cada melodía. Pero, ¿cómo es que inició en el mundo de la música? Jordán Mejía Jordán Mejía nació el 4 de octubre de 1995 en Atlixco, Puebla. Y a este muchacho le gustó la música porque cuando entró a la secundaria en la Federal 2, Dr. Gavino Barreda, él descubrió su pasión por la música. Él empezó en el instrumento trombón en el tercer año de secundaria. Posteriormente, en la preparatoria, empecé en la banda de música también con saxofón y clarinete. En la ciudad de Puebla, también estuve en una banda de música llamada Ángeles de Puebla Marching Band, donde ahí aprendí a tocar más saxofón y donde empecé a tocar flauta el 2 de enero del 2014. También me inicié en mis estudios en la BOAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Música, bajo la Cátedra del Maestro Ernesto Cabrera Pérez. Posteriormente, estoy iniciando mis estudios musicales en la Ciudad de México, en la Facultad de Música de la UNAM, bajo la Cátedra del Maestro Miguel Horacio Puchet Canepa, quien también es músico activo de la Orquesta Sinfónica Nacional, con sede en Bellas Artes. Cumplir sueños, tener experiencias, es la mejor motivación de lo que quieres ser en un futuro, y para Jordán Mejía, es ser mejor cada día en su preparación de músico profesional. La flauta necesita el soplo de alguien para tener vida musical. Recientemente fui a una ópera en Bellas Artes, estrenaron zorros chinos de la compositora mexicana Leonora Orozco. Eso fue muy interesante para mí porque conocí el famoso plafón con las nueve musas y Orfeo, conocí el escenario donde representan la ópera y el foso de los músicos, o sea, es como una fosa en donde están todos los músicos para que solo se vea el escenario, y por debajo estén los músicos. Esa ha sido mi reciente experiencia más asombrosa. Otra experiencia yo creo que sería el audicionar para las orquestas. Yo hice dos audiciones para la Orquesta Filarmónica Mexiquense, con sede en Texcoco, y ahí fueron mis primeras experiencias para audicionar a una orquesta profesional. Y bueno, es prepararse, motivarse a uno mismo, también echarle ganas, no solo con la flauta, sino también personalmente. Me sentí nervioso, honestamente, porque nunca he sido maestro de ceremonias, solo he sido Jordán, el músico. Pero esta experiencia me gustó porque aprendí un poco más sobre el arte de dominar el escenario, y eso es algo que me llena de satisfacción. Yo busco transmitir emociones, que la gente se imagine algunas cosas, no sé, por ejemplo, del Pastorcito Alegre, que se imagine, no sé, a alguien brincando por los sembradíos, a la orilla de un palmar, pues busco que la gente se conecte consigo misma y que busque su lado sentimental. Y pues bueno, también como profesional, buscando la profesionalidad, quiero tener un sonido bello, que pueda, que pueda dislumbrar, que pueda transmitir esas emociones, como lo acabo de decir hace rato. Yo creo que eso es lo que buscaría. ¿Cuál ventaja se ve en un futuro? Bueno, en un futuro yo me vería siendo miembro de alguna de las orquestas del país, o si no, me vería en Europa, ya sea en París, Alemania, Holanda, o Inglaterra. La revolución de la flauta llegaría a partir de la década de 1830 de la mano de Bohem, quien basándose en los principios acústicos, incorpora un sistema de llaves nuevo, junto a un tubo cilíndrico de metal, sentaría las bases para la expansión y asentamiento de la flauta, que conocemos hoy en día. Dicha evolución permite que se puedan componer nuevas obras para dotar al instrumento de una gran importancia para los compositores. En Instagram y en Facebook aparezco como Jordán Mejía FL, Mejía FL juntos, Jordán separado. Mi WhatsApp, no sé si gustan que se los dé, es 55 34 71 65 71, donde pueden contactarme ya que yo también hago eventos, como fiestas, cumpleaños, bautizos, funerales, bodas, divorcios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!